Solo escucha bien lo que sucedió Cuando una vez a la selva fui No creerás jamás lo que me pasó Te sorprenderá tanto como a mí Ahí lo encontré, en la vegetación Se escondía de mí, creo que me siguió Era un animal muy particular Y al mirarlo bien, esto me pasó En la selva me encontré Un animal particular Con la mano así Y hacía clic, clic, clic Y hacía clic, clic, clic Y hacía clac, clac, clac Y hacía clac, clac, clac En la selva me encontré En la selva me encontré Un animal particular Un animal particular Con la mano aquí Con la mano aquí Con la otra aquí Con la otra aquí Y hacía clic, clic, clic Y hacía clic, clic, clic Y hacía clac, clac, clac Y hacía clac, clac, clac En la selva me encontré, un animal particular, con la mano así, con la otra así, con un pie así, y hacía clic clic clic, y hacía clac clac clac, y hacía clac 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 clac. En la selva me encontré, un animal particular, con la mano así, con la otra así, con un pie así, con el otro así, y hacía clic clic clic, y hacía clac clac clac, y hacía clac 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 clac. ¡Gracias! ¡Gracias!